Estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de gestión integral de riesgos y catástrofes de la ciudad de Corrientes y además es el director del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia. José Pedro Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias por llamar Liliana y a su disposición. ¿Arduo trabajo que tuvieron hoy en horas de la mañana, Ruiz, aquí en la ciudad de Corrientes, como consecuencia del temporal? Desde temprano, porque la lluvia de la noche en realidad no afectó nada, la de esta madrugada sí. Recibimos el informe ayer, entrada casi las 2 de la madrugada, el alerta rojo para la ciudad de Corrientes, sobre una cuña, y bueno, y se dio la lluvia cerca de las 5.30, el primer chaparrón fuerte, que habrá durado entre 8 y 9 minutos, aproximadamente yo vio 15 milímetros en ese... Y el otro chaparrón, antes de las 6 de la mañana, también fuerte, y bueno, una lluvia caída de casi 30 milímetros. Para la lluvia de hace dos días, estamos entre los 55 y 60 milímetros de lluvia caída. ¿Y ráfagas de viento también fuertes, que provocaron algunas caídas de árboles y de ramas, Ruiz? Sí, sobre todo el viento fuerte entró acá en la zona sur, en la zona de las mil viviendas, que es el barrio más afectado en realidad por la caída de árboles, gajos y la energía eléctrica. Y acá en el centro también tuvimos ráfaga un poquito más, entre 18 y 19 kilómetros la hora, pero el del sur, pues casi de 40, 42 kilómetros. Entonces, barrio Mil Viviendas es la zona más afectada aquí en la ciudad de Corrientes. Bueno, ahora estamos viendo algunas imágenes que acompañaron hoy la gacetilla del municipio de la ciudad de Corrientes, de los trabajos que estuvieron haciendo justamente. Estamos compartiendo algunas imágenes a través del streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Y vemos cómo operarios de las cuadrillas de la municipalidad están sacando basuras de desagües, de zanjas, metidos en el agua. Estamos viendo cómo trabajan, ¿no? Y otra vez con mucha basura en esos lugares, Ruiz. Sí, sí. Usted sabe que el primer chaparrón es el que lava las calles y lleva toda la basura a los sumideros, ya sean bolsas plásticas, botellas y las hojas que caen por el efecto del viento. Bueno, se ha trabajado normalmente una lluvia que no trajo complicaciones, aparte de los árboles caídos y los postes de telecom personal, digamos, que fueron afectados acá en Paisandú y Leluar. Se trabajó hasta las 10 de la mañana un poquito más intensamente en los barrios, haciendo las recorridas, qué sé yo, pero la ciudad estuvo normalizada, se despertó normalmente sin verse afectado por la caída del agua. ¿No se interrumpió en ningún sector de la ciudad el servicio de colectivos? ¿Pudieron ingresar bien en los barrios? Sí, sí, se trabajó normalmente, salvo el desvío que se hizo acá en Pelluari y Paisandú, digamos. ¿Por la caída de estos postes? Sí, por el peligro que podía acarrear, no siento la caída de los postes, porque quedaron prendidos por los cables. ¿Cuántos árboles cayeron o se vieron afectados por caída de ramas? No, yo tengo un árbol grande acá en la zona de las Mil, en la zona de Cosquín, y un gajo, un gajo grande, digamos, que impedía el tráfico de media calzada, digamos. Pero eso se solucionó, ya a las 7 de la mañana estaba solucionado, las cuadrillas mías, eran dos cuadrillas de emergencia que salieron a las 6 de la mañana a hacer el recorrido, y bueno, se encontraron con estos imprevistos, que fueron los más, lo que más podían afectar, digamos, el normal desenvolvimiento de la ciudad. ¿Qué indica el pronóstico para las próximas horas? No, vamos a tener buen tiempo hasta entrar la semana que viene, así que vamos a estar tranquilos con el tiempo, sí con temperaturas que van a ir subiendo, digamos. Pero no hay previsto nuevamente probabilidades de lluvias ni de tormentas, por lo menos a esta hora. No, no tenemos previsto, o sea, el servicio no informó de tormentas. Sí trabajamos con el alerta rojo, que entró, ya le digo, a las 5 y media, y después con el último chaparrón seguimos con la alerta amarilla hasta la entrada al mediodía, pero a las 10 de la mañana, a las 9 y media, ya se despejó, y tuvimos una ciudad normalizada con sol. Se viene dando este fenómeno, ¿no?, de abundante caída de agua en un muy corto periodo, y también acompañadas por fuertes vientos. Sí, nosotros tenemos funcionamiento de centros meteorológicos, digamos, hidrométricos, y bueno, por ejemplo, a mí el pluviómetro que lo tenemos en el Palacio, me dio 42 milímetros de lluvia caída, y el del doctor Nicolini me dio 30, el del Icaa le dio 29,5, o sea, son lluvias desparejas, digamos, en algunos lugares llueve un poco más que en otros, digamos. En Molina Punta fue el que menos llovió, que fueron 24 milímetros. Increíble, ¿no?, que dentro de la misma ciudad se dé esto, que en algunos sectores llueva mayor cantidad que en otros. Bueno, a veces se da esto, que uno habla con alguna persona amiga, algún familiar, y le comenta que está lloviendo, y dice, ¿dónde?, porque acá en mi casa no, no está cayendo ni una gota. Es correcto, así es. A veces diferencia de milímetros, digamos, uno, dos, tres, pero no la diferencia que te dije de 42 en el Palacio contra 30 acá en el Barrio Nicolini, digamos, 12, 15 milímetros, es mucha la diferencia. ¿Cómo estamos con el tema de la basura, de los residuos? ¿Mejoramos un poco en ese trabajo que realiza el municipio, ¿no?, limpiando sumideros, alcantarillas, zanjas, o estamos igual o empeorando? No, estamos trabajando bastante bien, digamos, con la Secretaría de Medio Ambiente y con los delegados barriales. Entonces, nosotros empezamos, no empezamos, digamos, todos los años nosotros recorremos los canales principales, digamos, ya sea canal 5, canal 4, el desagüe de Laguna Abra a través del Pirayuí, todos esos canales los estamos, venimos limpiando desde el principio de año. Se termina ahora con este año y el año que viene volvemos a empezar lo mismo, digamos. O sea, es una cadena, una rueda que lo tenemos aceitado y, bueno, no dejamos nunca de hacer ese trabajo. Ese es el trabajo del municipio, pero la colaboración del vecino, a eso me refiero, Ruiz, porque no depende solamente de la gestión municipal, sino también la concientización y la colaboración, cambiar las conductas, ¿no?, los hábitos de los vecinos de la ciudad de Corrientes. Observa que estamos mejorando o igual o empeorando. No, estamos mejorando. Ustedes saben, siempre hay algún dislocado, digamos, pero generalmente se cuida, la gente sabe que si tira la basura perjudica, hacen los trabajos de delegación, digamos, vecino por vecino, los días de lluvia le ven al personal municipal limpiando los humideros, digamos, y eso yo creo que le hace conciencia al vecino. Bueno, una buena noticia, entonces, que estamos mejorando un poquito la conducta de no arrojar basura en ningún lugar, ¿no?, fuera del horario en que tenemos que sacar la basura, según el recorrido que pasa el servicio por nuestro barrio, y, lógicamente, que si queremos deshacernos de un colchón, de una silla rota, no es el lugar para deshacerse tirar en un zanjón, en una zanja y menos que menos en una alcantarilla, porque han encontrado de todo, ¿no, Ruiz? Sí, de todo, gabinete de heladera, aire acondicionado, lavarropa, lo que se imagine, cuadro de moto, ruedas, lo que se imagine. Y te comento algo, el único problema que tuvimos en el centro se dio en Bolívar, Bolívar y Perú, un sumidero tapado, digamos, que juntó agua en la boca calle, pero fue el único problema que tuvimos en el centro. ¿Cómo se está comportando el desagüe de ese pozo que se genera, ¿no?, en Irigoyen, a una cuadra de la costanera entre Don Bosco y Padre Borgati, Ruiz? Y, bueno, yo no tuve quejas, digamos, de los vecinos, pero aparentemente funcionó bien en el que sí cargó un poquito de agua, el de 9 de julio y Roca, cargó un poquito de agua, pero a los 3 minutos o 4 se desagotó. Lo que pasa es que cayó mucha agua en poco tiempo. Sí, se viene dando ese fenómeno. Vi un hermoso cartel del municipio colocado en la esquina de Irigoyen y Don Bosco que dice prohibido arrojar basura. No sé cuánto caso... El cartel está hermoso, es grande, las letras se pueden leer sin necesidad de usar anteojos porque las letras son muy grandes, el cartel es grande, es colorido, está colocado a una altura de que lo puede leer hasta una criatura. Ahora no sé cuánta obediencia los vecinos, pleno centro. Estamos hablando a dos cuadras de la costanera Correntina, barrio Cambacuá. Sí, cómo se están comportando los vecinos en esa esquina de Irigoyen y Don Bosco porque si la municipalidad puso un hermoso cartel que dice prohibido arrojar basura, me imagino que esa esquina era utilizada para arrojar basura en horario indebido. Sí, sí, mire, le comento una infidencia. Tenemos un muchacho que le pone toda la fuerza posible porque él es encargado de la limpieza del casco céntrico, lo que está adentro de la 4 avenida, y él sabe dónde están los puntos críticos, así que pone todo su empeño y personal para eso. Así que me siento sumamente halagado y confiado en el trabajo del muchacho. Sí, en el trabajo sí, pero hay que ver la obediencia, que lean el cartel y que no está de adorno ese cartel. Y no, le va a perseguir al vecino, le va a perseguir. Es increíble, estamos hablando de una zona céntrica y que el horario de recolección es nocturno y que se vean obligados, o sea, el trabajador municipal, si colocó ese cartel ahí es por algo. Donde mejoró bastante es la esquina de Bolívar y la que está después de Pablo Largo, Chaco. Esa también era una esquina crítica, Ruiz. Siempre veo basura ahí acumulada y ahora no ando viendo y no vi cartel, así que parece que los vecinos ahí de la zona de la cuadra están tomando conciencia. Sí, yo creo que el vecino, digamos, con la información que dan los medios, el funcionario, yo creo que en algún momento tiene que entrar a la cabeza, digamos, y evitar esto. Pero es difícil, ¿no es cierto? Porque imagínate, estamos hablando de barrio, de clase media, de pudiente, o que está ahí en la clase media, digamos, y hace ese tipo de maldad, vamos a decir maldad, porque es una maldad que hace al vecino, porque no... Inconducta ciudadana. Exacto, para él y el vecino, porque no hay otra, y no se da cuenta, digamos, pero yo creo que a la larga, a la larga yo creo que vamos a vencer. Y sí, hay que seguir insistiendo, bajar los brazos es lo que no se puede hacer, ¿no? Pero tampoco es cuestión de que tengamos cada media hora pasando un camión recolector de residuos, o eso es imposible. Hay que generar conciencia ciudadana y que no se debe sacar la basura en el lugar inapropiado, en el horario indebido, y que los restos de una moto, de una heladera, una silla, un colchón, lo que sea, o un televisor que no se use más, no es para ponerlo en la vía pública o en un sumidero, en una zanja, y que quede allí depositado, ¿no? Porque eso realmente ocasiona daño. Bueno, ¿algo más que puede agregar, Ruiz? No, no, gracias por llamar, y bueno, la ayuda del vecino siempre, digamos, cuando pasan estas cosas, esta lluvia que está a disposición, el 0800, a mí me llega de forma inmediata cualquier reclamo del vecino en la mesa de trabajo. ¿El 0800 completo cuál sería? A ver. Ah, el P.R., P.R. Yo recibo la queja nomás. P.R., que ya vamos a dar la información completa. 0800 55 55 68 64. Ese es el 0800 de reclamos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 0800 55 55 68 64. Y después tenemos también la radio municipal, que ahí también se puede... Hacer el reclamo. El reclamo que se comunican con las áreas pertinentes. Los números de la radio municipal es 447 47 98, 447 47 99. Y en la página también de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, ahí también es un canal de comunicación, están los links en donde también pueden escribir y reciban respuesta. Bueno, José Pedro Ruiz, la ciudad entonces está en normal funcionamiento y no tenemos pronóstico para las próximas horas nuevamente de lluvias o de tormentas fuertes. No, para nada tal. Por lo menos lunes o martes vamos a estar tranquilos. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. No, gracias. Gracias a usted, Liliandra, por el compromiso siempre con la ciudadanía. Gracias a usted. Que tenga buenas noches. El subsecretario de gestión integral de riesgos y catástrofes de la Ciudad de Corrientes y director del Centro de Operaciones de Emergencia. Veíamos las imágenes. ¿Podemos reiterar, Francisco, cuando están los trabajadores municipales trabajando hoy a la mañana? Estas imágenes son de hoy a la mañana. Allí, en este momento, estamos viendo, no sé en qué sector de la ciudad, en qué barrio es, donde están sacando basura de una zanja. Allí vemos al trabajador metido en el agua, hasta casi cerca de la rodilla, también con bolsas de plástico, botellas, todo lo que no debemos tirar en la vía pública. Si en nuestra casa no arrojamos basura, botellas, papel, papelito, bolsa, no estamos arrojando, no dejamos tirado en cualquier lugar de la casa. Hay un lugar en donde depositar, entonces, ¿por qué vamos a arrojar una botella de plástico, una bolsa, papel, o lo que sea, en la vía pública? Si en nuestra casa no hacemos eso, en la vía pública, en la calle tampoco, porque la ciudad es de todos. La ciudad es nuestra, no es de la gestión municipal de turno, del gobierno municipal de turno. Entonces, debemos cuidar nuestra casa, como nos enseñó el Papa Francisco en una de sus encíclicas. Cuidemos nuestra casa y los espacios públicos es de todos y debemos cuidarlos entre todos. y si hay en la costanera, por ejemplo, lugares para depositar los residuos, utilizar esos lugares. No dejar en cualquier lado tirado, por ejemplo, si consumimos una botella de agua, de gaseosa, si vamos a la noche a disfrutar de la noche en la costanera y comemos una pizza y llevamos la caja de la pizza, por ejemplo, bueno, cuando terminamos de comer y nos vamos, tenemos una cantidad de residuos para tirar allí esa caja de pizza o si estamos tomando mate, la hierba, si queremos limpiar el mate allí en la costanera, tenemos un lugar también esa cantidad de cestos de residuos para tirar la hierba y no estar dejar en la vereda o tirar en la calle porque cuando viene así de manera abrupta como ayer se largó la lluvia todo lo que está en la calle va a parar es arrastrado por el agua y va a parar a las alcantarillas a los sumideros y eso hace lógicamente que se tape y el agua no escurra la municipalidad tiene la responsabilidad de hacer su trabajo claro que sí por supuesto y tenemos que exigir que la gestión municipal cumpla con su responsabilidad de los servicios que debe brindar pero también nosotros vecinos y vecinas tenemos la responsabilidad de mantener también nuestra casa limpia y de no tener estos tipos de inconductas bueno aquí tengo la planilla de la cantidad de agua caída por ejemplo Paso de la Patria y San Cosme en San Cosme 35 milímetros en Paso de la Patria 40 milímetros que es uno de los lugares también en donde más llovió y después otro de los de las localidades en donde también cayó mayor cantidad de milímetros de agua caída producto de la lluvia es en empedrado 60 milímetros y en el sombrero 70 milímetros pero cayó agua no más por suerte no hubo ningún inconveniente si llovió mucho más de lo que llovió en la ciudad capital 60 milímetros en empedrado y 70 milímetros en la localidad del sombrero que queda ahí no más pegadito a empedrado y en la ciudad Gracias.